Bienvenidos a CNDH Noticias. La CNDH dirige la Recomendación 63-2019 al presidente municipal de Tlapa de Comunfort por tortura y violencia sexual cometidas por dos mujeres policías contra una defensora de derechos humanos y al fiscal general de Guerrero por la inadecuada atención de los hechos. Tras la investigación, la CNDH concluyó que la agraviada presentó lesiones en el cuerpo y secuelas psicológicas a consecuencia de la violencia sexual y resolvió que dichos actos trascienden a tortura, ya que le fueron realizados con la finalidad de castigarla por su comportamiento y resistencia en su detención. En otros temas, el Segundo Consejo Nacional Niñas y Niños de la CNDH propone a los tres órdenes de gobierno crear espacios de diálogo continuo con la niñez, incorporar su visión e ideas en políticas públicas y respetar sus derechos. Las propuestas de este pronunciamiento que serán presentadas a la SEP consisten en que se implementen programas de formación para niñas y niños como defensoras y defensores de derechos humanos, se promueve el acceso a bibliotecas, escuelas móviles y clubes de lectura sobre derechos humanos, en particular sobre el derecho a una educación accesible y de calidad y el derecho a una vida libre de toda forma de violencia. Por otra parte, la CNDH expresa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que persiste en México la falta de protección y atención a la niñez y adolescencia migrantes y advierte que este año el número de detenciones de personas menores de edad migrantes será récord. El quinto visitador general, Edgar Corzo Sosa, demandó exhortar a los gobiernos de México, Estados Unidos y de los países centroamericanos a adoptar acciones para que prevalezcan la dignidad y el interés superior de la niñez y adolescencia en contexto de migración. Hasta aquí las noticias, soy Dagmar Ruiz y recuerda que siempre has tenido el poder de ejercer tus derechos humanos. ¡Acércate a la CNDH! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!